de todos ustedes, que es Parlamento en Vivo, es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, como siempre con el gusto de recibirles en un día muy especial. Hoy tenemos a varias diputadas que van a participar con nosotros, precisamente con un tema muy importante, que es la legislatura de la paridad por una vida libre de violencias para mujeres y niñas. Y bravo, obviamente, ayer fue 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ha habido muchas iniciativas, porque esta es la primera legislatura de la paridad de género, ha habido muchas iniciativas y muchas leyes que han cambiado, gracias a la participación de todas las diputadas, por supuesto también los diputados, pero como es la legislatura de la paridad de género, se ha puesto un énfasis especial justo en lo que tiene que ver con las mujeres. Así es que les voy a presentar a todos ustedes y a todas ustedes, a quienes van a participar el día de hoy con nosotros. Está la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena, ella es secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Igualdad y Género. Diputada Sandra Paola González, bienvenida. Gracias. Gracias, muchas gracias, gracias por estar aquí. También está con nosotros la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo. Ella es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Gobernación y Población, integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Diputada bienvenida. Gracias, Lilia. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros la diputada Elba Lorena Torres Díaz del PT, es integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Diputada, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, Lilia. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, diputada. Y también está con nosotros la diputada Lourdes Selenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano. Ella es secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Bueno, pues decía yo justo, diputadas, que es la legislatura de la paridad de género. Muchas cosas han cambiado en nuestro país y se está trabajando cada día más a favor de las mujeres. ¿Cuál sería su primera participación y posicionamiento de su partido político? ¿Cuáles han sido los retos y, por supuesto, también lo que son los avances? Pues diputada Sandra Paula González Castañeda, de Morena. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Te saludo. Saludo a las compañeras diputadas, a todas y cada una de ellas y también pues al auditorio que en este momento nos está viendo. Bueno, pues yo soy Paula González. Como ya lo dijiste, soy parte de la Comisión de Igualdad de Género en donde a lo largo de esta legislatura de la paridad, en donde cabe destacar que nos autopusimos el nombre por ser más mujeres en esta ocasión. Sabemos a la perfección que este es un problema que es un problema global, es un problema de los primeros lugares del mundo, es un problema que está situado en la agenda de la ONU desde la agenda del milenio, desde el año 2000, como uno de los primeros problemas más importantes del mundo. Una de las cuestiones por las que creemos o por la que al menos yo a título personal lo digo, esto no se ha podido terminar, no se ha podido extinguir el problema de la violencia en contra de las mujeres, ha sido precisamente porque se le ha tomado muy poca seriedad y como ya lo vemos, no es un problema menor, es un problema que está en la agenda de la ONU. Quiere decir esto que es un problema que es mundial, que no es un problema de un grupo de personas, de un grupo de mujeres, de un grupo de manifestantes, de una manifestación, no es un problema únicamente de un grupo, sino es un problema que está en el mundo. En el mundo se mueren o asesinan más bien a siete mujeres por violencia de género en el mundo y aquí en este país son aproximadamente de nueve a diez mujeres las que son asesinadas. El tema de la violencia es un tema que va en avance y que pensamos que esto debió haberse terminado hace mucho tiempo. El hecho, el único hecho de ofenderte, de golpearte, de agredirte, de violentarte por el hecho de que eres mujer es algo muy bajo y que todavía sigue perpetrando en la gente. Desde que creemos que por un hecho de poder, que por un hecho de superioridad o de supremacía, puedes atacar o puedes golpear o puedes agredir a una mujer. Y esto pasa en todos los espacios. Una de las cosas más importantes por las que se mide la violencia es que precisamente este fenómeno no es nuevo y este fenómeno va en avance y no afecta únicamente a un sector, sino que todas las mujeres en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier situación personal, tiene este problema y padece de este problema, que creemos que es algo normal, que esto se ha normalizado tanto en el trato contra las mujeres que pareciera que fuera algo normal. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos dos años de legislatura en la Comisión de Igualdad? Se han aprobado muchas leyes. Una de ellas es la violencia política de género, por ejemplo, que no existía antes. Ahora ya existe ese concepto y se ha estado avanzando en el mismo. Se modificaron más de 80 leyes en materia de paridad de género. Por primera vez existe la violencia digital en México ya como una conceptualización y así como también otro tipo de violencia como la violencia obstétrica que tampoco la teníamos. Ahora estas iniciativas, estas reformas ya existen, esto se ha aprobado y pues bueno, vamos avanzando también con las penas más graves hacia los agresores de las mujeres. Eso ha sido parte de la violencia que hemos tenido. Se ha terminado el primer tiempo de su participación. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Vamos ahora con la diputada Guadalupe Almaguer Pardo del PRD. Diputada, por favor, adelante. Bueno, le saludo a quienes nos están escuchando en este Parlamento en vivo. Te agradezco, Lilia, nuevamente la invitación. Bueno, la pregunta que hiciste, te la respondo, que tiene que ver con el asunto de los partidos políticos a los que representamos. Yo afortunadamente pertenezco a un partido que ha sido precursor en la historia de México en los derechos de las mujeres. Nosotras, nosotros en el PRD fuimos el único partido político que nació con lo que se llamaba las cuotas de género y hemos ido avanzando hasta que llegamos, por supuesto, antes de las reformas, antes de cualquier otro cambio en la constitución y en las leyes. Aprobamos la paridad tanto en candidaturas como en los órganos de dirección del partido. He sido, sin embargo, dentro y fuera del PRD una mujer que he dedicado mi vida a la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes en México. Somos también quienes hemos propuesto en la actual legislatura y en mi estado, cuando pertenecí a la 68ª legislatura, he sido también legisladora local, pues hemos venido contribuyendo a hacer este blindaje del andamio, de los instrumentos legales para que las mujeres puedan ver garantizados tanto sus derechos como ir eliminando una vida, su vida libre de violencia. Hemos avanzado en esta legislatura, particularmente me refiero a la Comisión de Igualdad. Hemos avanzado mucho, hemos privilegiado en la Comisión los intereses de las mujeres, hemos representado a las mujeres todas de México, hemos dejado a un lado lo más posible las diferencias en lo que no nos hemos puesto de acuerdo y hemos logrado concatenar lo que sí coincidimos, que es prácticamente la integralidad de todos los instrumentos legales que hoy tiene México, como los últimos en el asunto de la violencia política, de la paridad, reformamos nueve artículos de la Constitución, 86 leyes secundarias y hemos seguido avanzando en ese tránsito tan complejo que ha sido, porque también nos hemos topado con la resistencia. Para mi segundo bloque te quiero adelantar, tenemos sobre las resistencias, Ana Lilia. Muchísimas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Elvalorena Torres Díaz, del PT. Diputada, por favor, su posición. Hola. Hola. Buenas tardes. Pues, es que son 137 en Maradona, y que lo vamos a poner en su lugar. Bueno, diputada, hoy tenemos un problema con su conexión. Si vamos ahora, en un momento más, con la diputada Elvalorena Torres Díaz, del PT, tenemos un problema con su conexión. Vamos mientras, ¿qué les parece? Con la diputada Lourdes Selenia Contreras González, del Movimiento Ciudadano. Diputada, bienvenida, por favor, su posición. Diputada, ¿me escucha? Al parecer, también tenemos un problema de conexión. Diputada Selenia, si gusta abrir su micrófono, por favor. Si abre su micrófono, porque no lo escuchamos. Perfecto. Por favor. Si ya me escuchan, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, antes que nada, agradecerte por la invitación esta noche. Y bueno, pues, hablar de un tema tan, tan importante, que, bueno, pues, para el Grupo Parlamentario, de Movimiento Ciudadano, es vital que el Estado mexicano atienda las demandas de los movimientos feministas del país para que el Estado, pues, prevenga y castigue la violencia criminal, los feminicidios, las violaciones, los abusos. Ya lo han dicho mis compañeras, en México, casi 10 mujeres, pues, mueren a causa de un feminicidio. Y bueno, para nosotros es importante, pues, erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y avanzar hacia la construcción de la igualdad sustantiva y el respeto a nuestra dignidad. Es verdad que desde la Cámara de Diputados podremos seguir trabajando y crear mejores estatutos jurídicos para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero yo considero que son en vano si el acompañamiento de una política pública nacional que no garantice nuestros derechos, incluso el más básico que es nuestro derecho a vivir. Y como bien lo comenta mi compañera diputada, pues, hemos observado en los últimos días, justamente algunas reformas a nuestro favor. Pero creo que falta mucho por hacer. Si nosotros no designamos recursos dirigidos específicamente en esta materia, pues, creo que todo se queda en letra vacía. De lo cual me gustaría abordar un poco más adelante sobre los avances que hemos tenido, pero también los retrocesos que ha habido en esta legislatura. Por ejemplo, pues, que ya no contamos con programas como estancias infantiles, como INADEM, que era un programa productivo. Y bueno, pues, agradezco mucho por la invitación. Y esta es nuestra postura como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena. Diputada. Sí. Diputada, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Los avances que se han tenido son muy importantes. ¿Qué es lo que le pueden decir a las mujeres hoy ustedes, a las mujeres mexicanas, que las eligieron para hacer este grupo de mujeres que ya está cambiando las cosas en la Cámara de Diputados? Claro. Pues, mira, los avances que se tienen en la Cámara de Diputados, pues, por supuesto que sí son favorables, por supuesto que sí cuentan, por supuesto que sí son la base para la creación y para la reestructuración de los organismos y por supuesto la base para la creación de políticas públicas. Algo muy importante es que esto que se ha venido en esta legislatura aprobando, pues, forma parte de las leyes que son meramente enunciativas, es decir, cómo le damos forma, cómo le damos esta base a lo que es la eliminación de todas las formas de violencia. Lo que no se hace visible, pues, no existe. Entonces, hay que llamarlo por su nombre, lo que acabamos de hacer el día de ayer, precisamente, fue la aprobación de las órdenes de protección, por ejemplo, que tú sabes que son una medida precautoria para las mujeres que sufren violencia, en donde ahora ya no durarán únicamente 30 días y con ampliación a 30 más, sino 60 días y con una ampliación a 60 días más. Esto quiere decir que, y también, bueno, algo muy favorable es que ahora serán de oficio, es decir, que ya no tendrán que hacerlo por, por, eh, a petición de parte. Y lo que sí quiero mencionar es que, efectivamente, claro, que es básico lo que nosotros hacemos en la Cámara de Diputados, pero por supuesto que hace falta que cobre vida, cobre vida en las fiscalías, que cobre vida en las instituciones y que llegue esto a ser en materia. Si esto no se aplica, si los protocolos siguen sin aplicarse en los ministerios públicos de las fiscalías estatales, que es ahí donde se atiende la violencia, y si no vamos avanzando como sociedad, pues, precisamente, si se quedarán únicamente en letra, tenemos que hacer lo posible en los, en los estados y exhortar a las diputadas y diputados locales para que esto avance en los estados. Y por supuesto, cuando esto se ejerce en las fiscalías y en todas las unidades administrativas donde se tiene que llevar a cabo, pues, por supuesto que, que se lleve, que, que, que cobre vida y que se haga realidad. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada María Guadalupe Almayer Pardo, del PRD. Diputada. Gracias, pues, mira, sí, en realidad hemos avanzado en, en materia de legislación, sin embargo, no ha sido suficiente. No son nueve, no son diez, son once mujeres asesinadas al día en violencia y por violencia feminicida. La violencia feminicida, como todos y todas saben, son esas deficiencias del Estado mexicano, desde el primer respondiente hasta el no ofrecer ni dar recursos para todo lo que es la operación de la justicia y la formación y la preparación de todos los operadores de justicia. Estamos en un país en donde hay dos mil ochocientos cincuenta y ocho mujeres asesinadas de enero a septiembre, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. También ha obtenido y ha publicado estos datos la investigadora María Salguero. En México, a ocho de cada diez mujeres han enfrentado violencias de alguna de las formas. Sin embargo, el problema más fuerte lo tenemos en una irresponsabilidad desde el gobierno federal simplemente Lilia y amigos y amigas que nos escuchan en las redes sociales el problema de desconocer, problema grave de desconocer o de confundir el homicidio doloso con el feminicidio y luego decir que son productos estos, el feminicidio particularmente del neoliberalismo. No hay más ni peor neoliberalismo el que se ha dado en esta administración cuando no se ha ofrecido todas las medidas para que este país no esté en la recesión, en la pobreza, en la pobreza salarial, en los 12 millones de desempleados, en donde no hay vacunas ni para las niñas y los niños que nacen en donde no hay recursos para los CAMIs, en donde no hay recursos para centros de atención a las mujeres, los refugios. Entonces, ¿de qué están, de qué, tenemos un problema de recursos y un problema grave de recursos y todos esa falta de recursos Lilia se refleja en la vida de las mujeres mexicanas? Lilia. Bueno, ha terminado el tiempo. Gracias, diputada. Les recuerdo nada más que a partir de ahora son dos minutos por participación para que vayamos haciendo más fluido todavía el programa. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora, ya tenemos de nueva cuenta a la diputada Elba Lorena Torres Díaz del PT. Diputada, ¿me escucha? Hola, espero que sí. ¿Se me escuchan? Ándale, sí, muy bien, diputada. Pues bueno, mira, principalmente yo pienso que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos como equipo, como mujeres, que es de nuestras trincheras, desde el marco legislativo y jurídico, hacerlo conveniente con castigos más fuertes y más severos para que se evite este tipo de violencia. Yo soy sobreviviente desgraciadamente de violencia intrafamiliar. Y no por eso, y no necesariamente les he dicho, lo tienen que vivir para sentirlo. Los servidores públicos, independientemente de los recursos, independientemente de, no hay que echarle la culpa a nadie, hay que echarle la culpa a los servidores públicos que nos atienden en primera instancia, en vez de que te digan, nada más trae esos golpes, la voy a tardar mucho porque lo de usted no es grave, desde ese momento la estamos violentando. Eso es lo primero que debemos hacer, concientizar y educar a los servidores públicos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, amigos, porque muchas de las veces hasta los criticamos a las personas que son violentadas porque son tontas, porque se dejan, no saben qué tipo de salud mental y emocional tiene esa persona para dejarse violentar. Detrás de una persona violentada hay un problema que debemos ayudarla, principalmente para mí, la salud mental y emocional de una mujer, si estuviera al 100%, no pasaría este tipo de violencia. Y te aseguro, Lil, que para una educación y para terapias no se necesita tanto recurso, se necesita la salud, la voluntad política, perdón, de cada uno de nuestros gobiernos y dejar de echar culpas a los gobiernos federales o a quien está o no está en el poder, sino nosotros podemos hacer el cambio y podemos hacer la diferencia. Gracias. Gracias a usted, diputada. Muchas gracias. Volvemos con la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena, diputada. Sí. No, no, discúlpeme. Vamos con la diputada Selenia, me faltaba la diputada Selenia, disculpe, por favor. Diputada Selenia Contreras González de Movimiento Ciudadano, por favor. Muy bien, muchas gracias. Este, bueno, como lo comentaba hace un par de minutos, este, bueno, hemos tenido avances, sí, en la Cámara de Diputados, creo que ha sido un trabajo intenso en esta materia, la productividad legislativa en la materia ha sido benéfica para las mujeres de nuestro país, tan solo, tan solo el día de ayer aprobamos reformas para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen un modelo de protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. También hemos establecido las vías para que las mujeres víctimas de violencia se les facilite la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección con la intención de que el Ministerio Público vele por la integridad física o la libertad de mujeres que pudieran encontrarse en riesgos. También hemos adicionado medidas cautelares y mecanismos de alerta temprana en casos de violencia contra mujeres y niñas, incorporamos el principio de paridad de género al servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal y bueno, en resumen, puede la ciudadanía tener la certeza que en términos de crear o reformar estatutos jurídicos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados hemos encontrado consenso. Sin embargo, creo que es importante que así como hemos encontrado el acuerdo también hemos encontrado temas donde existe una profunda división. Lo digo en un caso muy concreto lo que es donde tenemos la responsabilidad de asignar los presupuestos. En esta materia el grupo parlamentario de la mayoría pues ha cuidado en proteger el proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo para no moverlo en lo más mínimo incluso en temas sumamente sensibles como la protección y los derechos de la mujer. La evidencia más reciente sucedió hace un par de días en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2021 donde los principales programas que están en el anexo 13 del presupuesto denominado erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres se le cortaron los recursos. Pero la realidad es que como lo dije tenemos que asignar recursos para que todas estas buenas iniciativas se puedan llevar a cabo. Muchas gracias diputada. Muchas gracias. Ahora sí disculpe diputada Sandra Paula González Castañeda de Morena ahora sí vamos con usted. Adelante. Diputada. Sí. Sí pues claro mira es precisamente lo que venimos diciendo lo que comentaba la diputada Lorena sobre todo esta parte de seguir nosotras empujando desde lo que tenemos que hacer que es precisamente hacer leyes y hacer todo para que estas cobren vida. El hecho de tener las fiscalías estatales sin implementar ninguna medida que ya está ordenada y sin embargo no la llevan a cabo sin tener algún sistema de medición en estas fiscalías que crean que se llaman fiscalías para las mujeres y que sin embargo esto sigue avanzando mientras sigamos teniendo el mismo proceso manejado el sistema penal acusatorio que es manejado dentro de las fiscalías al igual con las mujeres siendo un problema tan grave siendo un problema global siendo un problema que está en las agendas en la agenda mundial no podría llevarse de la misma forma el hecho de tener ministerios públicos que un día antes han sido ministerios públicos de robos o de robo de vehículos y de repente son ya expertos en violencia de género de hecho su servidora ha propuesto una iniciativa para que los ministerios públicos y las ministerios públicos sean personas que ya estén capacitadas antes de tomar una fiscalía a su cargo porque por lo regular es ahí nada más muchos recursos se han desviado precisamente en esta parte de las capacitaciones a los que los ministerios públicos nunca tienen oportunidad de ir precisamente por el nivel de trabajo que tienen esta iniciativa que he presentado contempla que ya tienen que tener una certificación una capacitación porque precisamente así mismo se han ido desviando muchos recursos por esas capacitaciones que nunca llegan a ser una realidad muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada María Guadalupe Almaguel Pardo del PRD diputada presupuestos retos cosas logradas y sin embargo 11 mujeres como usted dice asesinadas en nuestro país por feminicidio diariamente yo pido de manera respetuosa pero firme seamos responsables con lo que decimos ciertamente nuestra responsabilidad primaria es el elaborar diseñar y presentar iniciativas reformas adiciones a las leyes y a la constitución general de la república pero nadie podrá negar que la mayoría artificial en la cámara de diputados aceptó y votó un presupuesto de egresos de la federación para el 2021 sin perspectiva de género se los dijimos de todas maneras y en todos los idiomas y no aceptaron y no no somos nosotras quienes estamos culpando nosotras estamos responsabilizando al presente por no cumplir con su trabajo se ha violado flagrantemente en estos dos últimos años el artículo 158 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que dice que el presupuesto para la igualdad no debe de ser tocado sin embargo las instituciones de esta administración como el Instituto Nacional de las Mujeres se ha hasta autoeliminado recursos auto recortado recursos eliminaron por ejemplo el recurso de las camis y han recortado cuanto recursos se les antoja para llevar y engrosar y abultar la insaciabilidad de recursos del presidente de la república para llevarlo a sus programas electoreros me parece que las mujeres y las niñas mexicanas merecen otra cosa y también nuestro papel como representantes populares más allá de hacer leyes tenemos que exigirle al gobierno federal el asunto de los recursos y lo vamos a seguir haciendo Lidia bien muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada el valor de la torres y es del pt diputada gracias Lidia mira como decía mi compañera pues es muy importante que cada uno de los que está enfrente de alguna fiscalía o atención de la violencia esté especializado y está capacitado porque si no no nos sirve de nada un recurso que no está va a estar bien utilizado porque como bien lo dice ella o sea está la persona está el fiscal está el ministerio público pero no no saben no son empáticos a la problemática que están recibiendo a esa persona entonces los recursos están pero que sean bien asignados la segunda pregunta que decía retos retos hay muchísimos porque para empezar ni el 40% de las mujeres violentadas son meten denuncia desde ahí estamos mal entonces también el rezago que hay educativo las niñas de entre 11 19 años han sido violentadas sexualmente y si no hay una educación tampoco hay una oportunidad de que ellas puedan salir adelante y puedan evitar ser violentadas entonces la educación es uno de los retos el cubrir es esa pues desafortunada estado y sobre todo el que ellas se sientan respaldadas ante una autoridad porque muchas de las mujeres no vamos no ponemos una denuncia porque no sentimos la responsabilidad ni la empatía con la con gobierno o con autoridades entonces tenemos que generar esa empatía y esa confianza con las autoridades para que las mujeres violentadas se acerquen y pongan las denuncias porque también si no la denuncia la orden de restricción las leyes que como bien lo dijeron nuestras compañeras hemos avanzado en esta legislatura pues quedan sin pues sin efecto porque pues si no hay denunciante pues no hay acusado y de qué nos sirvió entonces aquí lo importante es que tengan esa garantía las mujeres violentadas de que van a ser atendidas adecuadamente y que van a estar protegidas también pero también primero tener la educación para todas esas mujeres y la confianza para que puedan denunciar muchas gracias diputada acaba de entrar también con nosotros la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez del PRI ella es secretaria de la comisión de recursos hidráulicos agua potable y saneamiento integrante de la comisión de desarrollo y conservación rural agrícola y autosuficiencia alimentaria e integrante de la comisión de hacienda y crédito público bienvenida diputada gracias por estar con nosotros hola buenas tardes muchas gracias Lilia por esta invitación y saludar a mis compañeras diputadas con quienes estaremos compartiendo pues estos momentos para hablar de violencia en contra de las mujeres gracias muchas gracias vamos en orden entonces y vamos ahora con la diputada Lourdes Selenia Contreras González de Movimiento Ciudadano diputada muchas gracias bueno pues abonando a lo que decía mi compañera Guadalupe del PRD que venimos a este espacio a hablar realmente con la verdad y yo quiero comentar lo siguiente quienes votaron hace un par de días a favor de la reducción de presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres pues no votaron contra un grupo parlamentario contra su servidora votaron contra la dignidad de millones de mexicanas porque no somos solo un sector somos más de la mitad de la población y esto representa un retroceso atroz por la lucha de la igualdad de género y una vida libre de violencia la creación de estatutos jurídicos lo que hablaban de el personal capacitado sí es importante pero también es importante dotar de recursos a las instituciones que nos cuidan y que nos protegen por otro lado me gustaría agregar un escenario nacional pues un tanto decepcionante el actual poder ejecutivo federal no ha presentado hasta hoy una ruta clara de acciones o de una política pública que garantice y proteja realmente a las mujeres que nos cuiden que nos lleven a vivir en un ambiente libre de violencia yo creo que se ha descuidado este sector e incluso me atrevería a mencionar que se ha reducido su atención y su interés el presidente lo han mencionado varias veces en las mañaneras donde nos dicen que este es un gobierno feminista pues que lo demuestre que lo demuestre en este tipo de acciones y por esta razón pues México seguirá registrando una alza en los casos de violación a los derechos de las mujeres incluso como bien lo dijo mi compañera Guadalupe cada 24 se registran no 10 11 feminicidios en nuestro país si esto no nos alienta si esto no nos motiva para generar políticas públicas con recursos entonces ¿qué será? Es cuanto Muchísimas gracias diputada vamos a ver la diputada Lourdes Sánchez Martínez de la diputada hola pues diputada me escucha si me escuchan a mí perfecto bueno pues adelante listo ok bueno pues antes que nada muy buenas tardes creo yo que este es un gran tema yo creo que en estos últimos dos años que hemos tenido en esta legislatura de la paridad hemos tenido la oportunidad de exponer en bastantes ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de derechos de mujeres cuando nos encontramos en los 16 días de activismo cuando se presenta cada vez un feminicidio en este país hemos tenido la oportunidad de hacer uso de la tribuna para exponer lo que está sucediendo desafortunadamente hemos visto muchas omisiones y particularmente el día de ayer lo platicábamos en una conferencia de prensa presidida por la presidenta Dulce María Sauri ha faltado reconocer el grave problema que representa la violencia en contra de las mujeres en nuestro país si no partimos de esta cuestión que es básica difícilmente vamos a poder ver acciones como de las que está hablando nuestra compañera diputada Selenia no vamos a poder ver esa cadena de acciones que tiene que existir desde el gobierno federal con los gobiernos estatales los gobiernos municipales y de un fortalecimiento adecuado del sistema de justicia además en esta legislatura nos está sucediendo algo distinto a lo que han vivido otras legislaturas porque en legislaturas anteriores caminaba al revés en los avances en derechos de las mujeres primero estaban avanzando las políticas públicas en los gobiernos y todos los años gobiernos de diferentes partidos año con año daban avances con protocolos con mecanismos como con la creación de las alertas de género los centros de justicia para las mujeres los refugios para mujeres violentadas es decir iban buscando cómo fortalecer el andamiaje institucional que permitiera una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia y en el caso del congreso de la unión avanzaba más lento hoy que tenemos una legislatura de la paridad hemos encontrado los mecanismos a través del grupo plural por la igualdad sustantiva y de poder hacer eco en algunos momentos también hay que decirlo con las 241 diputadas que somos en este momento y ahora avanzamos más rápido en la legislación y estamos más detenidas en lo que es la política pública a favor de las mujeres bien pues muchas gracias diputada por su participación vamos ahora con la diputada Sandra Paula González Castañeda de Morena sé que hay muchas cosas todavía que van ustedes a discutir con respecto a las políticas y a la legislación que ustedes están impulsando y a las políticas con respecto a lo que es ya a tierra bajar lo que son la nueva legislación y cómo debería de ser ahora la vida de las mujeres pero nos está llegando esta pregunta de Leonardo Ham que dice ¿cuándo discutirán la interrupción legal del embarazo diputada Sandra Paula González Castañeda? Es una gran pregunta y es una muy buena noticia decirles que hay ya un grupo de diputadas que nos hemos encargado de trabajar este tema desde que inició la legislatura desde que inició la legislatura nos hemos reunido ya somos un grupo de más de 110 diputadas las que hemos firmado la iniciativa y una de las cuestiones más importantes es que por ejemplo al principio la bancada de Morena hicimos una gira nacional sobre la progresividad de los derechos de la salud de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos y visitamos aproximadamente 23 estados de la república dándole una connotación verdadera una connotación real al tema de la despenalización del aborto y con base a esta gira que realizamos recogiendo por supuesto las opiniones de los expertos los foros que hicimos del parlamento abierto en cada uno de los estados quitándole esta estafeta política esta estafeta pues que siempre le han querido dar a su conveniencia a estos grupos antiderechos vamos muy avanzadas creemos que la próxima semana va a ser una una de las vamos a exponer esta esta iniciativa que ya está presentada y bueno va a avanzar ya la próxima semana que es nuestro próximo tema por eso te digo que es una gran pregunta y si somos 125 diputadas que estamos en este grupo de diferentes grupos parlamentarios llevamos un gran avance que hemos iniciado esta pelea esta lucha a este tema desde que inició la legislatura muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada María Valdorupel Magdal Pardo del PRD diputada bueno yo te quiero seguir diciendo insistiendo como representante popular que soy y con la convicción que tengo de defender derechos humanos de las mujeres me parece que seguimos y debemos seguir siendo o por lo menos a eso llamo a hablar con responsabilidad en este país según la constitución es a las instituciones y al gobierno a quien les corresponde garantizarlos una vida libre de violencia y los derechos en el en la insistencia que hay de que vamos al ministerio público y nos responden asillo asado pues sí para todo hace falta recursos y hace falta recursos para la formación de los ministerios públicos y de todos los formadores para todos los administradores de la justicia vuelvo a decir desde el primer respondiente en este país hay hasta desde que inició esta administración 12 mil 26 mujeres y niñas desaparecidas y no hay ni una sola respuesta del gobierno federal ante ello somos el 51.2 de la población en México las mujeres y no tenemos ninguna respuesta entonces por más que se busque y por más que se diga lo que se quiera decir es el gobierno que hoy salió por cierto con la guía para la transformación de México y eso nada más comunicación que elude la responsabilidad constitucional de ser gobierno con una guía moral hoy que publica hoy y que anuncia el presidente de la república no se resuelven los flagelos los problemas de desigualdad de pobreza de salud que tiene este país me parece que hay que seguir llamando a la responsabilidad y no a seguir reproduciendo la comunicación falaz y simuladora que hace López Obrador desde Palacio Nacional muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada el valor de la torres y es del PT diputada me escucha usted diputada si mira pues como dice Pau pues ahí está el tema sobre la mesa desde hace dos años que comenzamos yo como médico te diría pues ya está autorizado gracias a Dios la interrupción legal del embarazo todas las 12 semanas cuando viene con alguna enfermedad del bebé cuando viene con problemas o implica problemas maternos está autorizado la interrupción legal del embarazo entonces yo como médico diría ya está ahí pero también hay que pensar y es un punto muy importante y me ha tocado en tierra que muchas de las pues ha visto niñas adolescentes de 15 16 años muchas de las veces se ven en la necesidad o quieren abortar por la falta de apoyo sea de la familia o sea por parte de gobierno o que no tienen ningún apoyo entonces ahí también es un compromiso por parte de nosotros como gobierno el fomentar políticas públicas que las apoyen que las apoyen y les ayude porque hay muchas de las mujeres que quieren seguir con su embarazo pero no tienen la posibilidad ni económica ni apoyo moral para seguir porque muchas de las veces quien es la principal obstáculo es la familia entonces aquí hay que fomentar aparte de la educación los valores y las políticas públicas necesarias para apoyar a la mujer porque desde ahí es violentar a la mujer si no tiene un apoyo para ella ejercer su derecho de ser madre así sea la edad que tenga si ella quiere tener a su bebé pues hay que apoyarla y si no quiere tener a su bebé pues ver por qué no y garantizar la salud mental y emocional de esa mujer entonces hay muchísimo que hacer en este en este campo Lilia desde pensar ¿por qué? porque se tiene científicamente comprobado que hay un trastorno postraumático del aborto entonces también médicamente se tiene que ver por ahí y se tiene que dar la educación y explicarle a quien sea su voluntad de abortar a qué recursos y qué qué pro y qué contras tiene y siempre tener el apoyo muchas gracias diputada pues diputada Lourdes Selenia Contreras su posición por favor algo pasó con la diputada Selenia vamos entonces ahora con la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez del PRI diputada gracias con respecto a este tema creo yo que si no ha tenido oportunidad de avanzar hasta este momento en la Cámara de Diputados aunque no es un tema nuevo es porque todavía sigue polarizándose en las diferentes posturas que existen al respecto del aborto en México sin duda en otros países hay grandes avances y creo fielmente también que quienes estamos aquí en este momento en participando de un foro en materia de violencia en contra de las mujeres es porque estamos a favor de defender los derechos de las mujeres hasta en esa libertad no de hacer uso de su cuerpo pero sin duda creo yo que eso es lo que he impedido y para contestarle a Leonardo que está comentando la diputada Paola que hay un grupo de diputadas que están organizadas para insistir en una iniciativa que efectivamente ya se encuentra pero que hasta este momento no ha encontrado un acuerdo político hay que decirlo también en la junta de coordinación política para poder avanzar y que pueda ser llevada al pleno es bien importante lo que acaba de comentar la diputada que me antecedió que Lorena porque fíjate que tenemos un grande problema efectivamente hay muchas niñas y adolescentes embarazadas en nuestro país y muchas de ellas además que no tienen porque de arranque en ese momento se les ve coartada su posibilidad de cualquier crecimiento en su vida incluso de estudio muchas de ellas que son apoyadas por sus familias pues podrán salir adelante tener a sus hijos y continuar con su vida de una manera que puedan tener una participación adecuada en la sociedad pero la realidad es que la mayoría se les ven coartadas esas posibilidades y se ven condenadas a incluirse a esos millones y millones de personas que no tienen esas posibilidades incluso la pobreza que nos afecta directamente a las mujeres tenemos que ver también que hay un número muy importante que son miles de niñas y adolescentes en este país que pierden la vida también por practicarse abortos en lugares clandestinos y a nosotras lo que nos toca aquí precisamente es eso no nada más ver cuál es la parte que nos toca como diputadas sino ver cuál es la solución integral aquí hablaban de campañas de prevención y a nosotras nos toca la regulación jurídica pero creo yo que la respuesta es muchísimo más integral Muchas gracias diputada Vamos a jugar con la diputada Sandra Paola González Castañeda diputada ha habido avances con respecto a lo que es la violencia política hacia las mujeres vienen elecciones en los próximos meses ¿qué podrían decirle a las mujeres que quieren participar en política con respecto a estos avances que ustedes han llevado a cabo? Claro creo que no no hay un hecho menor cuando se trata de violencia en contra de las mujeres no hay un hecho que tú digas no pasa nada no hay un hecho que tú digas esto no significa nada y hablar de violencia política de género hoy tiene ese nombre hoy ya tiene ese nombre anteriormente los magistrados las magistradas decían pues es que eso no existe no podemos nosotros emitir una sentencia en contra de alguien por este delito o por este esta visibilización de estos hechos porque no existe sin embargo ya existe ya está en la ley de la eliminación de todas las formas de violencia que es la violencia política de género el hecho más simple de amenaza en contra de una candidata o de una mujer que quiera estar en la vida pública ya tiene un nombre se llama violencia política de género y tiene también por supuesto unas penas y tiene por supuesto también una política pública en donde se va a dar el encuadre digamoslo así o la tipificación de este delito como tal una cosa muy importante es hacer visibles todas las formas de violencia y hacer visible también que tenemos que denunciarlo porque también como toda la violencia contra las mujeres se ha normalizado la violencia política y hemos visto casos horribles en donde terminan asesinando a candidatas asesinando a alcaldesas asesinando a mujeres que ejercen el poder y por este simple hecho de ser mujeres y de estar ocupando un cargo público o un cargo de elección popular creo que no hay hecho menor y quiero decirles a todas las mujeres que quieran participar que lo hagan que denunciemos así como exhortamos a que denuncien la violencia que vemos todos los días en contra de las mujeres la violencia política de género es muy importante que la denunciemos y sabemos que hay muchísimos casos desde donde te marginan te humillan te calumnian te inventan chismes todo eso que nos impide llegar o que nos impide hacer nuestra libertad de expresión decir que queremos ser algo más desde ahí ya están cometiendo violencia política de género y hay que decirlo y hay que expresarlo y yo les quiero decir que cuenta conmigo para denunciar cualquier tipo de casos sobre violencia política de género en cualquiera de los niveles muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada María Guadalupe del Maguete Pardo del PRD diputada pues me da esa oportunidad de que les comente e informe a quienes nos están escuchando que hoy el consejo general del INE propuso y emitió la 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 sentencia de emitir una misiva a la cámara de diputados para que la cámara de diputados solicite al diputado Fernández Noroña pedir una disculpa pública a la diputada Adriana Dávila por haberla injuriado por haberla descalificado con un lenguaje procás y atroz en el estado de Tlaxcala sin embargo bueno hubo una situación muy desafortunada pero afortunadamente le quiero decir a México a través del parlamento abierto de la comunicación social de la cámara de diputados que se votó a favor el que el INE emitiera esta esta quisiera llegar esta misiva a la cámara de diputados para que a su vez la cámara solicite al diputado al señor Noroña este esta la solicitud de esta disculpa pública y también me voy a referir a Floricel Ríos presidenta municipal de Jamapa acosada hostigada amenazada secuestrada torturada y asesinada en su estado ella se había quejado apenas hace unos días antes de su asesinato atroz del hostigamiento por parte del secretario general del gobierno del estado de Veracruz nosotros creemos que una cosa es el discurso la otra cosa son las leyes y la otra cosa son los hechos me parece que debemos de seguir en los hechos demostrando que nosotras realmente estamos en contra de todas las violencias contra las mujeres y por supuesto de la violencia política en razón de género que vivimos las mujeres que hacemos política en este país muchas gracias diputada vamos ahora con la diputada bueno pues para mí es un orgullo poderles decir a todas esas mujeres que quieren participar que dentro de este cambio de gobierno y dentro de mi bancada donde me encuentro ahora he encontrado un espacio y la apertura donde están buscando nuevos perfiles ciudadanos y donde se le da el lugar a la mujer como debe de ser yo vengo de otra bancada donde si fue violentada políticamente y ahora me siento protegida y ahora puedo decirles a mis compañeras a mis amigas que quieren participar en la política que es la oportunidad ¿por qué? porque si se están cumpliendo los estatutos se están cumpliendo los acuerdos que se han llegado a llevar dentro de mi bancada entonces es una gran oportunidad para mujeres con nuevos perfiles y que si se está llevando a cabo todo todo eso que se dice de contra la violencia política de las mujeres la verdad yo veo que hay resultados y que si están cumpliendo y que hay una nueva oportunidad para que participen nuevas personas nuevos perfiles que realmente quieren apoyar y trabajar por México muchas gracias muchas gracias vamos ahora con la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez del PRI bueno con respecto a violencia política pues quiero compartirles que incluso una de las promoventes de esta de este gran conjunto de reformas porque fueron varias reformas las que se hicieron yo soy una de esas promoventes de hecho y a mí me da mucho gusto que haya tenido oportunidad de caminar este esfuerzo que tenía ya muchos años saturado en la Cámara de Diputados además creo yo que este conjunto de reformas viene a trascender no nada más a las aspiraciones y a esa certeza y certidumbre que debemos de tener las mujeres para participar en política o en la función pública en México sino que además viene a trastocar la vida interna de los diferentes partidos políticos de arranque para que puedan capacitar a sus cuadros eso es muy importante con perspectiva de género y para que se puedan evitar acciones o delitos de violencia política la otra parte es que también ya son sancionados es bien importante que todas esas mujeres que nos están escuchando que han sufrido violencia política o que en este momento están pensando en participar en las elecciones del 2021 si son sujetas de violencia política existen sanciones directas para quienes las ejercen y en el caso de las campañas políticas incluso les pueden quitar hasta las candidaturas y hay sanciones directas para los partidos políticos que las ejercen y ese es un gran avance que estamos teniendo porque aquí lo dijo bien Lupita Almaguer en esta legislatura en estos últimos dos años hemos tratado de avanzar lo más que podemos para reducir los temas de violencias y el tema de la violencia política era una deuda pendiente que teníamos no nada más para las que estamos en la Cámara de Diputados sino para las millones de mujeres que se dedican a la función pública que trabajan en ayuntamientos que trabajan en gobiernos de los estados que son representantes populares y que durante años han sufrido acoso hostigamiento o en su defecto violencia muy directa en campañas políticas así que es un gran avance el que hemos dado un gran paso en materia de este tipo de violencia muchas gracias vamos ahora a las conclusiones empiezo con la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morienda vamos a tener un minuto para conclusiones diputada por favor su conclusión claro pues agradecerte muchísimo agradecer a mis compañeras siempre es muy grato aprender entre todas y llevar a cabo de verdad las reformas que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres sabemos que nos falta mucho sabemos que hay mucha burocracia sabemos que una cosa también es la asignación de recursos y la otra la operatividad de estos y sabemos que como decían mis compañeras nos falta empujar sí desde la Cámara de Diputados pero sobre todo empujar en la sociedad y empujar también con los operadores de la justicia de este sistema judicial tan deficiente que tenemos en nuestro país muchas gracias al contrario diputada muchas gracias gracias vamos ahora con la diputada María Guadalupe Almagel Pardo del PRD diputada pues ofrecerles lo que les hemos venido ofreciendo desde hace ya poco más de tres décadas Lilia ofrecerle a México un partido sólido el partido de la izquierda que lo garantiza a partir de las libertades de los derechos humanos la progresividad de los mismos me parece que una de las herramientas y yo creo que la única herramienta que tenemos que tenemos la clase política que honra la política es la congruencia y no el discurso en mí encontrarán a la diputada que acompaña a la diputada defensora a la diputada que alza la voz en todos los espacios sabidos y por haber y que seguiremos luchando por la vida y la libertad de las mujeres en este país por la igualdad y por supuesto de la no violencia contra las mujeres así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo Lilia Muchísimas gracias diputada Vamos ahora con la conclusión de la diputada Valorena Torres Díaz del PT Bueno pues principalmente que no se trata de una guerra entre sexos sino de dejar para todos y para el futuro una sociedad mejor en beneficio de nuestros hijos donde el ser humano no tenga solo el derecho sino la oportunidad de una vida mejor y violencia contra la mujer solo por ser mujer nunca más y que nunca más una mujer sea el peor enemigo de otra mujer Gracias Lilia Muchas gracias diputada También la conclusión de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez del PRI Diputada Muchas gracias Lilia agradecer este espacio que estamos compartiendo con diferentes posturas que creo yo que tenemos grandes coincidencias y eso ha enriquecido mucho el debate y sobre todo los avances en materia de violencias ahorita que nos encontramos en los 16 días de activismo pero también comentar que tenemos muchas deudas pendientes es importante que sigamos empujando en los exhortos que estamos haciendo al gobierno federal para que nos ayude a fortalecer no nada más en recursos sino a fortalecer los programas que inciden en la atención en la prevención en la sanción y para erradicar la violencia en contra de las mujeres por parte del grupo parlamentario del PRI tenemos varias iniciativas que se encuentran en el tintero como fortalecer la fiscalía especializada para atender los delitos en contra de las mujeres y recientemente acabamos de registrar lo que le denominamos nosotros la ley que incluye la creación de dos registros nacionales uno para atender que tiene que ver con agresores sexuales y el otro con deudores de pensiones alimenticias ojalá esta cámara de diputados y esta primera legislatura de la paridad pueda ser el medio para que encontremos justicia y podamos cerrarle el paso a la violencia económica política sexual y en todos sus tipos y modalidades muchísimas gracias por la invitación Lilia al contrario gracias a todos ustedes por haber acudido a la invitación de la coordinación de comunicación social de la cámara de diputados en este espacio que es de ustedes todos los jueves parlamento en vivo que es un facebook live en vivo en el que entran desde luego todo el público que quiere entrar en contacto directamente con las diputadas y los diputados gracias a todos ustedes y recuerden a quienes están con nosotros al público que está con nosotros que todos los jueves estamos en punto de las 7 de la noche gracias que tengan muy buena noche a todos ustedes hasta luego muchas gracias